Bienvenidos al canal, hoy estamos en un nuevo capítulo de Gears of War Y nada, pues vamos a empezar con el capítulo Supongo que hay que seguir avanzando por aquí No tenemos algo así como desgraciados encendidos por aquí Enterada, recibimos noticias de desgraciados que brillan con luz tenue, quizás se deba a una exposición directa a la emulsión Cuidado, son extremadamente volátiles Volátiles se refiere a explosivos ¿Qué quiere decir con luz tenue? Significa que brillan en la oscuridad Que brillan Abre esa puerta, ¿quieres? Está cerrada Busca a Jack para que la abra No funciona Estas puertas son gruesas Control, aquí Delta Estamos en la fábrica, pero la entrada está bloqueada Recibido, Delta Lo siento, pero no veo ninguna opción en la pantalla Bien, tardaremos menos si nos dividimos Entonces, Cole, Bert, ustedes por ahí Iremos por la derecha, usen el radio cuando encuentren la entrada Ay, hombre, no sé, no parece buena idea Voy a tener en cuenta tu consejo, Gus Ahora vamos ¡Sí, señor! Vamos Bueno La misión Lo superará Pues bien, otra vez este, separados ¿Viste eso? Sí, lo vi Y creo que preferiría no haberlo hecho Jajaja Ah, pero... Esos enemigos son como los otros chiquitos Hay que tener cuidado arriba Hay que tener cuidado arriba Lo más probable es que te caiga una encima Lo más probable es que te caiga una encima Se imaginó haber algo allá Ok, por fin encontré el elevador Ok, por fin encontré el elevador El elevador externo cerca de ustedes Recibido, espera A ver, vente tú, Cole Joder, por fin, por fin Y... A lo mejor... Soy... ¿Es el juego o soy yo que no escucho nada, eh? Porque llevo un... Un buen tiempo... Queriendo encontrar los... O sea, las cosas que hay que hacer para avanzar y... Me tardo mucho O sea... Pues fue más el grito que lo que duró Esos sueños que nadie ha ido bajo tierra, ¿verdad? No sé Mira, hermano... Es territorio, niño Quiero decir que ya es horrible luchar contra esas cosas fuera A la luz del día Pero bajo tierra, en la oscuridad Sí... Quizás sea complicado Pero oye, no se lo digas a Burn Ya está cagado de miedo Jejejejeje ¿Por aquí? ¿Por qué? ¡Basurero! Control, aquí Delta. Entramos. Recibido. Sigan por la fábrica hasta que encuentren la sala de control de los carros. Usaré los carros para llevarlos hasta la mina. Delta, no podemos perder el tiempo en saludos. Tenemos que encontrar esa sala de control. Cuidado, tiene el coco. A ver si pueden volver a encender las luces. Delta 1, fuera. Esta sala es muy gruesa para cortarla. Pues hay que rodear esto. Uy, ¿verdad? Esa sala de control. ¿No se olvidó? Una vez... ¿No se olvidó? ¿No se olvidó? Tres blanco en la parte. ¿No se olvidó? ¡Suscríbete! Acablan la epilepsia, ¿tú? Sí, en los otros pantalones Supongo que hay que encontrar el código ¡Ay, coño de su madre! ¡Alto el fuego! Cerdo Por fin, el equipo del rescate ¿Qué haces aquí? Estaba esperándote Estoy listo Buscamos la sala de control de los carros ¿Dónde está? Bien Tienen que bajar al piso de la fábrica por esa puerta Pero está cerrada ¿Qué te parece si nos ayudas a abrirla? ¿Quién? ¿Yo? ¿No nos vamos? Aún no Vamos Tenemos cosas que hacer Ojalá y no lo maten Aquí, Delta 1 Procedemos según lo planeado Pero tenemos a un sobreviviente No me digas Pregúntale si ha visto algún geobot Aún necesito uno para nuestro Junker Oye, Bird Sigue buscando esa sala de control de carros Phoenix, fuera Oh Delta 2, adelante Vigilen los datos Entrado No van a creer dónde estuvimos Control ¿Pueden darnos la ubicación de Delta 2? Las lecturas del G&D son confusas Parece que están en un sistema de drenaje Hay mierda por todos lados ¿Qué te pasa, Bird? ¿No te viene mal un poquito de esto? Mejora tu sistema inmunológico Sí, también genera enfermedades Delta 2, cambio y fuera Este güey va bien adelantado, ¿eh? No puede ser tan asco A ver, ¿abres la puerta o qué? Hola, chicos Puedo olerlos a más de un kilómetro No Vete a la mierda Baja y verás cómo te gusta ¿Hay sitio para uno más? Hicimos una fiestecita No, gracias No te detengas Nos vemos en los carros Vale ¿Podemos irnos ya? No Tenemos trabajo que hacer Por favor Si nos quedamos aquí Seguro que nos matan Relájate, ¿quieres? Relájate Los que están asco No me proponen No me proponen No, es por serio Pues nomás a eso, entre ¡Vaya! ¡Vaya! Mierda, se fue Cuidado, no podemos detenernos Mira por donde pisas Como odio este lugar Pues al final Si no, no lo matan Chale, ya la cagé No, no, no No, no Bueno Joder, cállate, hombre Este, estuvo cerca A ver, Marcus, ¿pasas? Joder Ah No lo veo. Ok, estuvo un poco tenso. Pero pues nada, del otro mundo y nos salimos librados de esto. Ok, ok. ¡Ah, maldición! ¡Ah, Khoron! ¡Y esa luz! Ok, giramos. ¡Ah! Ok, pues... Por ahora, ¿todo tranquilo? Ya nos juntamos. Tienen buen aspecto, chicos. Y también huelen bien. No quiero oírlo, hombre. Ni una palabra. Como quieras, hermano. ¿Qué pasa con el resonador, Cole? ¿Aún está entero? Ya lo sabes. El tren funciona de maravilla. Aquí tencen. Aquí tencen. ¡Ve algo! ¡Hacia arriba! Me equivoqué, me equivoqué. ¡Ve algo! ¡No puedo detenerlo! ¡Ah, maldición! ¡Ya, abre esa puerta! ¡No puedo detenerlo! ¡No puedo detenerlo! ¡Uno en su carro, tarados! ¡Yo no me pongo a tu lado! ¡Ya acabemos con esto! ¡Ah, por aquí! ¡Control aquí, Delta! ¡Estamos en la sala de control de carros! ¡Recibido, Delta! ¡Todos! ¡Recojan las municiones! ¡Listo! ¡Hagámoslo! ¡Woo! ¡Aterracias! ¡Aterracias! ¡Vamos a los carros! ¡Anya, vamos hacia el fuego! ¡Desvía los carros! ¡A donde sea! ¡Ahora! ¡Buenos carros! ¡Aaah! 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 ¿Están bien? Vamos, hombre. El tren está a salvo en los rieles. Joder, no sé por qué se me movió así. Joder, no, es muy difícil. Joder, no, es muy difícil. Joder, no, es muy difícil. Control, aquí Delta. ¿Me escuchas? Recibido. Ya casi llegan. Las plataformas de perforación están adelante en la sala central. ¿Escuchan eso? Sí. Pues vamos. Dale, vamos. ¿Ahora qué? Ahí está. Pues ya lo había aplanado. ¡No más. ¡No más. ¡No más. ¡Cálico! ¡No más. ¡No más. ¡No más. ¡No te pierdas ahí, mueres! Bien. Control, aquí Delta. Entramos en la sala central. Espera, Delta. Estoy subiendo las plataformas. Bien. Patea suelos. Patea suelos. Buena tarde. Bien. Eso fue divertido. Recuérdame que le agradezca a Aries. Todo el mundo a su plataforma. Control, aquí Delta. Estamos en las plataformas de perforación. Recibido. Enviando plataformas abajo. Una vez que estén en la mina, tendrán que encontrar la estación de bombeo y colocar ese resonador. Háganlo antes de que amanezca. No querrán estar ahí cuando vuelvan los Krill. Es hora de irse. Maldición. Aquí abajo apesta. Hay mierda de Krill por todos lados. Ya fue suficiente. Acabemos con esto y salgamos de aquí antes de que vuelvan los Krill. Estoy de acuerdo. Ok, aquí se va a acabar el capítulo. Ya el siguiente episodio va a ser el final de este acto supongo. Y pues nada, nos vemos en la próxima. Lo más probable es que el próximo video después de este sea de Hollow King o el caballero vacío, caballero hueco en español. Que es este, el del bichito este con la espada. Lo quiero traer al canal y probablemente sea el próximo video. Así que nada, nos vemos en la próxima. Cuídense mucho y un like, suscribirse, ayuda mucho. Nos vemos en la siguiente. Chao. 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 Chao.